ocurridos ahí y catalogados como menores. La Procuraduría de los Derechos Humanos se presentó al incendio ocurrido en este mercado de la terminal. Ellos asistieron a los vendedores con daños psicológicos por las pérdidas ocurridas en los locales. También hicieron un llamado a la población y a otros vendedores a no especular con los precios a raíz del incidente que ocurre en este mercado y afirman que realizarán monitoreos más adelante para determinar las condiciones en las que habitan los inquilinos del mercado. Estamos ofreciendo apoyo psicológico ya a las personas que han sufrido pérdidas económicas el día de hoy. Es un apoyo de la unidad de psicología que tiene la institución del Procurador y esa es la función de hoy, de acompañamiento y de apoyo como institución en un desastre que en este caso perjudica a muchos guatemaltecos que han perdido su patrimonio el día de hoy. ¿Cuántas personas han podido atender? El día de hoy se tiene contemplado alrededor de 60 personas. Ya las psicólogas de la institución están dispersas alrededor del mercado. Vamos a actualizar ahora esta noticia y para ello enlazamos con David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. David, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Queremos actualizar la noticia a esta hora. Quisiéramos saber de primera mano y conocer si ya se ha finalizado y ya ha terminado este incendio en el mercado de la terminal o como se reportaba hace algunos minutos todavía hay algunos focos de este terrible siniestro. David. Sí, claro, buenas tardes. Hasta el momento se continúan con las acciones en el lugar. Podríamos hablar que en un 80% se ha logrado controlar este incendio que inició desde horas de la madrugada. Las acciones del sistema con red, que incluye acciones de los bomberos, acciones del UHR, el Ejército de Guatemala, policías de tránsito, municipalidad de Guatemala, se han llevado en este lugar. Nosotros hemos abastecido a los cuerpos de socorro del agua para poder realizar acciones en este punto directamente. Muchas veces, y a través de redes sociales, se está hablando un poco sobre por qué no atacar este incendio vía aérea. Son condiciones totalmente diferentes a otras situaciones. No hubiese podido realizarse esta acción tomando en cuenta que el fuego, bueno, que en sí el hecho de acercarse un helicóptero podría avivar las llamas o podría generar que éste se expandiera. Además de que hay personas que estaban realizando esta acción en el lugar, acciones para poder controlar este incendio, y el hecho de tirar agua de la parte alta, pues podría generar una situación aún mucho mayor en ese sector. Por eso no se realizó este trabajo. Pero en sí todas las coordinaciones se realizaron. Ahora bien, queda el momento, y creo que es el análisis que debe servir para todos, el hecho de cumplir con las normas de reducción de desastres que nosotros desde el 2011 estamos procurando y estamos apoyando en todo el país. David, en el tema de la infraestructura, sus expertos ya se han presentado al área. Según bomberos municipales departamentales, reportaban grietas en lo que era el segundo nivel, en el piso del segundo nivel del mercado de la terminal. ¿Esto podría generar algún tipo de situación de que podría colapsar este edificio? ¿Qué opinan a esta hora los expertos de Conred? Bueno, en el lugar, ahora vamos a realizar una evaluación, aplicando o verificando en base a las normas de reducción de desastres número 2, con esta norma que toma en cuenta las condiciones mínimas de seguridad para las personas que acuden a espacios públicos, hablando por ejemplo en el caso del mercado de la terminal, miles de guatemaltecos acuden a este sector. Entonces es necesario verificar las condiciones en las que se encuentra. Tanto en el hecho de agrietamientos, en el hecho de la infraestructura, porque sabemos que muchos locales eran de madera, esto generaba también que en el caso del incendio se propagara aún mucho más. Estamos en esa fase, pero sí, claro está, al momento de verificar que existe algún tipo de agrietamiento y que las condiciones de seguridad no son aptas, nosotros estaríamos emitiendo nuestro informe para que las autoridades competentes pues actuaran y realizaran los cambios necesarios que nosotros recomendamos. David, ya para finalizar esta entrevista, quisiéramos preguntarte cuál es ahora el sistema de seguridad y del perímetro que maneja ahora con redes. Se conoce que ya hay agentes de la policía en restricción en algunos pasos, tanto también como agentes militares. ¿Cuál es este procedimiento ahora para resguardar las vidas, ya que afortunadamente hasta esta hora no se reporta ninguna víctima mortal? Claro, ya la policía de tránsito puso a disposición, en este caso marcó esa línea de seguridad, el hecho de no permitir que personas acudan o se acerquen a este sector, tomando en cuenta condiciones de tránsito, condiciones, en el caso me imagino que algunos comerciantes van a querer ingresar a ver cuáles son las condiciones que han quedado estas instalaciones, esto no se va a permitir, ya se han realizado todas las coordinaciones con tanto policías municipales, con Policía Nacional Civil, y pedimos y hacemos el llamado a la población a que evite acercarse a este lugar, evite ponerse en condición de riesgo y cualquier situación, pues siempre que lo reporte a las autoridades más cercanas o con nosotros al teléfono 1566. Una pregunta más, David, la última. ¿Están abastecidos de agua a este momento para este 20% que hace falta de extinguir del fuego? Bueno, se ha logrado abastecir en la medida de lo posible a las unidades en horas de la mañana, en estos momentos la ventaja que con red cuenta con un pozo, entonces estamos en el proceso de almacenamiento de más agua, pero tenemos recursos también en el caso de otras, de la iniciativa privada, que ha hecho, se ha puesto a disposición en el poder trasladar cisternas hasta ese lugar, hay una empresa que puso a disposición 10 cisternas para apoyo a los bomberos, es parte de la logística que se está manejando, y aparte otras instituciones del sistema con red que también cuentan con este tipo de acción, pero estamos preparados en la medida de lo posible de poder continuar realizando estas acciones. Muchas gracias, David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, actualizando el tema de este terrible siniestro que ocurrió en el mercado de la terminal, ya lo ha visto usted con las diferentes imágenes que hemos captado acá en Noticiero Guatevisión. La recomendación de David, por favor, si no tiene nada que hacer en ese lugar, no se acerque, todavía hay restricciones y hay riesgo en el área. Vamos a Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Aroldo Sánchez, los miércoles a las 10.30 de la noche. Cuando volvamos, vamos a más noticias, pero esta vez internacionales. En Perú se registran violentos enfrentamientos entre la policía y mineros que exigen al gobierno se erradique minería ilegal.